La triste noticia es que Argentina alcanzó más de 100.000 muertos, 100.250 muertos por el COVID. Como decíamos recién, no es un número. Personas, abuelos, padres, amigos, familiares, que fallecieron a lo largo de estos 500 días. Es un drama humano, es un drama para todos los argentinos, no solo para la familia de los que murieron. Y además nos pone en un lugar muy triste en el mundo. Somos el país con más muertos, el lugar 11 de los países con más muertos por cada millón de habitantes. Eso es muy triste y está reflejado en este informe. Las personas que han fallecido a causa del COVID-19... Otro récord en el número de muertos. ...7.757 personas y no duermo más, no vivo más. Al principio, los primeros días, te diría 15 días, el primer mes, de un acatamiento férreo a los aislamientos, creo que mitigó el impacto inicial, permitiéndonos a nosotros fortalecernos. Sabíamos que un porcentaje importante de los pacientes, sobre todo de mayor edad, ingresarían a las unidades de terapia intensiva frente a esta enfermedad nueva y que la conocíamos potencialmente mortal. Tomé como decisión poner en silencio mi celular porque cada vez que a mí me llamaban, a mí me temblaba el cuerpo entero porque yo sabía que podía ser la llamada que después terminó siendo la del fallecimiento de mi viejo y de mi hermano. Y ese martes 27 pasé del ruido al silencio porque me aturde, viste, no es fácil. Y entré y papá estaba lúcido, así que lo pude tomar de la mano, estaba con la máscara, con una máscara reservorio, le pregunté si quería hacer una videollamada porque mis hermanos estaban afuera, estábamos, estábamos todos, solo que yo pude entrar. Hicimos una videollamada y le pudimos decir los tres que lo queríamos. Era como una médica de la gente, no hacía las cosas por la plata en sí, mi mamá también hacía las cosas por el otro. Cuando yo la vi, mi mamá ya estaba en coma. Cuando vos entrás a la terapia, están todas las camas, vos empezás a buscar la cara que vos conocés, la cara de, en mi caso, de mi mamá. Y fue difícil ver el estado, tanto que no la reconocí al principio. Esa fue la última vez que la vi a mi mamá. Empezamos a ver lo que en la primera ola no veíamos. El grupo de población entre los 20 y los 55 años fueron la mayor cantidad de contagios. Y entonces las edades de las internaciones en las terapias intensivas bajaron. Mi hija tenía 23 años, periodista, un futuro impresionante, soñado, y una persona de una sensibilidad única. Se le hizo una neumonía bilateral, pero fue rapidísimo como se le formó. Yo iba al hospital a visitar a mi hermano y yo no podía entender. La gente andaba con una vida totalmente normal, como decir 2017, y yo tengo que ir a ver a mi hermano a una terapia peleando por su vida. Hoy es que nos destruyó la vida a muchos, muchos. Fue duro despedirnos, muy duro. A veces me paran en la calle y lloran. Porque mi mamá fue una persona que en algún punto llegó a muchas personas. Cuando me recibe el médico, el jefe de terapia, también llorando, me dijo no tenemos explicación médica porque nunca vimos desde que empezó la pandemia lo que pasó con Sol. La única solución acá es vacunar, vacunar y vacunar. Sol nos llevó a eso. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Qué difícil, ¿no, Nelson? Cuando uno escucha estas historias y piensa en eso, en las vacunas, en cuánto falta para que dejemos de contar muertos. Efectivamente, Luciana, esta cantidad de muertos es consecuencia, primero, por supuesto, de la agresividad del COVID. Segundo, claramente, de la falta de vacunas, fundamentalmente. Hubo un tiempo en que no hubo vacunas, porque todavía no estaban las vacunas. Pero este es un tiempo en el cual hay vacunas. Y para este tiempo en el cual hay vacunas se ha dado esta conjunción increíble. Ha aparecido la segunda ola, que es peor que la primera. Pero hay vacunas. Y la Argentina ha enfrentado esto con la combinación peor. La segunda ola, y habiendo vacunas, no teniéndolas. Y esto te marca la cantidad de casos. ¿Esto se podría haber evitado? Sí, claro. ¿Esta cantidad de fallecidos, que es una cifra enorme? ¿O esto forma parte de lo que ocurre con el COVID en el mundo? No, no, no. Esto se puede haber evitado. Es muy importante lo que vos decís. Es muy importante analizar la curva. La curva de fallecimientos en la República Argentina, junto con la curva de casos, se disparó hace exactamente dos meses y medio. Claro, este año. Este año. Quiero marcar esto. Pero además quiero hacer esta proyección. Porque hoy tuvimos 695. Sí, muchísimo. Quiere decir que de acá a 15 días estaremos en 110.000. La falta de vacunas no solamente ha causado esta enorme cantidad de fallecimientos, sino que va a causar una cantidad de fallecimientos importantes, porque como ustedes ven en esta segunda ola, entre paréntesis, casi tercera, los casos han bajado un poco, pero la cantidad de fallecimientos no ha bajado en esa proporción. Sí, es un día muy difícil. Pero yo cuando trataba de dar un número, los números no representan para nada la realidad de la tragedia humana, que es esto. Pero si uno quiere medir un poco cómo nos fue, como política sanitaria con el COVID, más allá de que es una tragedia en todo el mundo, esto que yo decía, estamos en el puesto número 11, es muy alto en muertos cada millón de habitantes. Que ese es el número total. Es los muertos que nos lleva en relación a los que somos. Por supuesto. Y hay otro tema, que lo decía la nota el domingo, y que para mí también es una de las cuestiones principales del COVID, que es esto que te quita hasta el derecho de morir acompañado. No solamente, por eso es muy importante lo que vos decís, que nosotros analizamos el impacto del número. Después, cuando vos analizás la experiencia, es doblemente traumática. Porque quien falleció cursó la enfermedad, seguramente en soledad, y falleció en soledad. Edgardo, obviamente como hablamos de víctimas, hablar de política es duro, pero la política existe. Alberto Fernández está como elaborando un discurso para tratar, digamos, de generar alguna expectativa hacia adelante frente a estos números terribles. Sí, Marcelo, Lugo Nelson, allá lejos y hace tiempo planteamos en Telenoche que el gobierno se había puesto un objetivo para agosto. ¿Por qué mencionamos agosto? Porque al principio las internas iban a ser en agosto. Y el pensamiento del gobierno era lograr vacunar a todos los argentinos con dos dosis y empezar con la recuperación económica. Cuando se pasan las elecciones para septiembre, ahí aparece septiembre en el objetivo. De la recuperación económica, si la lograremos o no, se lo dejo todo a Marcelo. Por ahora no se está logrando. Bueno, y el tema de la vacuna es un gran desafío. Alberto Fernández menciona ahora el mes de la primavera, septiembre. Ojalá todos queremos tener las dos dosis que se cumpla esta vez con la promesa del gobierno, pero todo tiene que ver con que el mes de la primavera es el mes también de las elecciones y ese objetivo del gobierno no lo cambia. Por eso, ¿qué había dicho Alberto Fernández ayer? Que primero van a estar todos vacunados y después recordemos, le dijo un grupo de jubilados, pero hablándole a todo el país, prepárense para disfrutar de una linda primavera. Ojalá. El tema es, ¿tendremos esa cantidad de vacunas para inocular a todos los argentinos con dos dosis? Mirá, te doy los números nomás para cerrar esto que tenemos ahora en medio de un malestar que hay con las provincias porque las provincias le reclaman vacunas al gobierno nacional y el gobierno nacional cumplan ustedes con el aislamiento sobre todo los que vienen del exterior. Mirá, se dieron con una dosis 20.605.189 vacunas, quiero ser preciso en el número y con dos dosis solamente 5.113.342 vamos a porcentaje porque es mejor para verlo si tomamos los mayores de 18 solamente un 19.6% de la población argentina está vacunado pero si tomamos a todos porque el presidente habló de todos los argentinos solamente el 11% de la población 44 millones tiene las dos dosis. Un dato más contundente, gracias. Cómo no.